Desde pequeño tuve cercanía con el campo y los cultivos. Sabía que ser ingeniero agrónomo me iba a abrir diferentes formas de trabajo y en diferentes locaciones. Ahora me dedico a la producción hortofrutícola. Tengo mi propia empresa de cultivos hidropónicos, Verde Campo, que está ubicada en San Nicolás, en la región de Ñuble. Ser ingeniero agrónomo me ha permitido ser independiente, manejar mis propios tiempos, dar empleo y ser reconocido como productor y asesor a nivel nacional e internacional. La hidroponía es un cultivo amigable con el medio ambiente, es rápida, limpia, optimiza el agua y los nutrientes, a diferencia de la agricultura convencional. Elegí agronomía de la Universidad de Concepción por el prestigio que tiene a nivel nacional e internacional, porque está inmersa en una zona netamente agrícola y la cercanía que tenía con mi hogar. Recomiendo LUDEC a ojos cerrados, para mí fue una experiencia muy satisfactoria. El nivel académico es muy exigente, pero a la vez cercano. Hasta el día de hoy recurro a los profesores cuando tengo alguna idea de proyecto. Elige agronomía en la Universidad de Concepción.